Yo creo que es un mensaje político en donde además de incumplir con su obligación de representar al pueblo en esta soberanía, sin lugar a duda, la última palabra, los tienen los gobernados. Desconozco los motivos, sin embargo, bueno, pues seguiremos con nuestra función legislativa por los 23 diputados que estamos aquí reunidos. Es lamentable que nuestro presidente no haya volteado los ojos a Oaxaca, porque Oaxaca es un estado con gran rezago ancestral y necesitamos de su apoyo y de su visión de poder lograr avances importantes. Los oaxaqueños demandan atención y somos parte de México. Pues yo quisiera, más allá de augurios, quisiera que se demostraran ya en hechos, yo creo que finalmente la coordinación entre el PAN y PRD es y seguirá siendo una coordinación que hemos llevado a cabo pero hoy hay que traducirla en cuestiones ya de actividad parlamentaria para que eso se traduzca, sobre todo en darle respuesta a nuestros electores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!